Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí, estamos aquí, y aquí les traigo Top 5 Canciones Vocaloid Terroríficas Así que, comencemos Número 5 Bueno, quiero decir algo, creo que no hace falta decir Porque esta canción está en este top, así que... No, 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 no está brato, en todo eu no no, no, no y no, 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 no Recarre Zoom, en todo Gabriel, ¿qué tal meu carinnehmer? ¡Guire! Peque 팔Forici아 No, 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 no. noches que al Tarareca representfaimos Esperemos ganar por bizi 사람, é ahora Si, esta canción cont знаете, sin mois Estaba commander en la cabeza, está ahora ¿qué? auchera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a mí lo que me da más miedo, en lo personal, es el video. La historia es un poco triste, pero el video es lo que miedo da. Así que... ¡Número 3! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta canción trata sobre cuatro alicias. Que sería representada la primera alicia, Meiko. El segundo, como Kaito. La tercera, como Miku. Y la cuarta, como los dos gemelos Kagamini, Len y Rin. Y todos tienen historias distintas. Por ejemplo, Akaito, por su voz, se volvió loco y se suicidó. Miku le atrapó una pesadilla en su mente y está atrapada. Los gemelos Kagamini se quedaron atrapados en ese sueño y no volverán. Ya que todo ese país es un sueño. Que están soñando. Y bueno, ¿qué pasó con Meiko? Que fue la primera. Pues, a ella se perdió y le agarró un arbustos o un bol de espinos. Y bueno, murió ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo que buscaban los médicos era la solución a la vida eterna. Entonces, para que sea más divertido, les invitaban a los niños a jugar un juego llamado Kagame Kagame, que en realidad existe. Y los científicos giraban alrededor de ellos y había un niño en el centro y tenía que ver el nombre de quien estaba atrás de él. Y si respondía mal, le cortaban la cabeza. Esto está basado en hechos reales. O sea, quiero decir de juego. El juego sí existe. No sé si esta historia habrá existido. Yo investigué mucho, pero no encontré nada. Pero lo que más pude averiguar es que el juego sí existe en realidad. Pero no sé si la historia. Y bueno... Si la historia es un poco terrifita. A mí me da un poco de mecho. Así que... ¡Qué mecho! Y bueno... Y bueno... Y bueno... Número uno 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 Bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho mucho, yo la verdad me tardé mucho en hacer este video, así que espero que les guste mucho y se mueran un poco de miedo. Bueno hasta el próximo video, bye, los amo.